Me parece de extrema gravedad que un parlamentario, diputado o senador haya grabado la reunión con el Presidente de la República. Lo que planteó la Ministra del Interior es que esto es un tema realmente lamentable. Para mí, en lo personal, este es un delito, y es un delito grave que incluso puede arriesgar penas de cárcel hasta cinco años. Por tanto, presenté una denuncia en la Fiscalía, en el Ministerio Público, para que se averigüe, se investigue, si un diputado, senador o senadora, quien sea, saber quién grabó y quién filtró a los medios de comunicación una reunión que tenía carácter de reservado, porque el propio Presidente de la República, al comienzo de la reunión, lo manifestó. Que nadie, por favor, grabe esta reunión porque vamos a tratar temas que son sensibles. Y efectivamente, son temas de seguridad nacional los que allí conversamos. Y además, en tercer lugar, dos parlamentarios presentes en esta reunión estamos amenazados de muerte, precisamente por los temas que allí se conversaron. Por tanto, esto es de extrema gravedad. Me parece impresentable que un diputado, diputada, senador o senadora haya tenido la bajeza de grabar al Presidente de la República y a todos los presentes, y peor aún, difundirlo a través de medios de comunicación. La verdad es que lo que acaba de suceder me tiene muy golpeado, esto porque soy un parlamentario de la región de la Araucanía, y reconozco, Miguel Mellado, el esfuerzo, el sacrificio que ha hecho durante muchos años peleando y defendiendo a la región de la Araucanía. Esto le ha costado varias amenazas de muerte, por tanto, a mí me golpea directamente porque es alguien que yo respeto muchísimo, y también valoro que haya sido capaz de reconocer que él se equivocó y que cometió un error. Lo que siga para adelante es un proceso que al menos ya no está en mis manos, pero de que me ha golpeado duramente, sí lo ha sido. Y espero que Miguel Mellado pueda estar tranquilo, a propósito también del trabajo que ha hecho por la región de la Araucanía.